Hablando en el transcurso de esta tarde, el primero es este, de un gobierno con gestión fracturada. Y cuando uno dice un gobierno con gestión fracturada, lo que está diciendo es que hay un binomio que ya no conversa, que ya no habla, que ya no interactúa. Pero no solo no interactúa, sino que se desafía. Alberto amagando con terminar con el kirchnerismo, siendo el parte constitutiva central. O Cristina dando lugar a que eso que el presidente a través de su portavoz desmiente, que supuestamente dijo en un off, que de todas maneras reconocen que existió con el propio Roberto Navarro en el destape. Sea como el presidente lo intenta vender después. De hecho Cristina Fernández de Kirchner ayer fue elocuente cuando en el Senado participó de un homenaje a Estela de Carlotto en la antesala del Día de la Mujer y dijo cosas como esta. ¿Me escuchamos? Cristina Fernández de Kirchner, ayer en el Senado, hablando sobre Alberto. Después vino ya el operativo Clamor, que si quieren también lo compartimos, donde todos cantan e inclusive en el Senado, en primera fila, uno de los que canta es Juego de Pedro. Que había estado en Expo Agro, como ustedes ya conocen, disociándose de la lógica y política del gobierno y diciendo que había que enamorar otra vez a los sectores del campo y habría que reencontrarlos con el propio peronismo. Esto pasaba ayer. ... ... Recuerden que en Río Negro es más Doñate que Soria. Ministro de Justicia que por otra parte tampoco estuvo muy envalentonado en la idea de seguir lo que Cristina Fernández de Kirchner quería, etc. Ahora, más allá de eso, el operativo Clamor está en marcha. Cristina reaparecerá en la Universidad de Río Negro el viernes. Luego estará en un acto en Avellaneda, convocado por organizaciones sociales, patrocinado por la transversalidad kirchnerista. Entre ellos, el partido Nuevo Espacio Bonaerense, el partido de Sabatela. Y hoy hay vigilia en la antesala de lo que Lourdes les va a contar un ratito, que tiene que ver con la lectura de los fundamentos de la condena. Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión con, efectivamente, limitante a perpetuidad para ejercer cargos públicos. Que ellos entienden que implica la proscripción. Sumate a bancar a Cristina, la proscripción se rompe en la calle. Como la idea de que en la calle puedas romper una decisión judicial. Y que importa si tenés mucho o poca voluntad popular que te siga o que te cobije, más que si rompiste o infringiste la ley. Con lo cual se rompe el principio igual de ante la ley. Pero esto se cobija desde el propio poder. El flyer anterior da cuenta de una vigilia que se va a producir hoy en el Palacio de Tribunales, frente al Palacio de Tribunales, desde las nueve de la noche hasta la medianoche. Que básicamente la convoca además la Cámpora. Que tiene como máxima aspiración convencer a Cristina de que sea candidata. Y acá hay una enorme contradicción, porque si está proscripta nadie puede convencer a quien está proscripto. Directamente no puede participar. Sin embargo, reconocen que la proscripción en realidad es una especie de bandera de relato para que Cristina Fernández de Kirchner esté en el centro de la escena. Todo esto para opacar a Alberto. Quizás como una especie de negociación para que no es Alberto. Bueno, eventualmente tampoco Cristina, que es lo que dijo en público. Sobre lo cual alguno de los propios intenta volver. Y veremos si aparece un tercero. ¿Será Massa? ¿Será Guado? ¿Será Kicillof, que hasta ahora se aferra a la idea de cuatro años más en la provincia de Buenos Aires, por lo menos en términos de pretensión? ¿Aparecerá algún gobernador? ¿Será Scioli, que es el único que hasta aquí dijo yo quiero ser, yo estoy, cuéntenme? Y hasta incluso puso afiches, no sé si los tenemos, pero ya hay afiches en la Ciudad de Buenos Aires que dan cuenta del Scioli 2023. Como una especie de arribado. Este, contá con nosotros. ¿Quién le dice? Una agrupación que se jacta de impulsar a Scioli, que en realidad se impulsa a sí mismo. Vieja forma de impulsarse políticamente. Bueno, en cualquiera de los casos, mientras todo esto pasa, todo esto es explícito, todo esto es a cielo abierto, como le gusta decir a algunos, la gestión está resentida. Si vos ves la agenda, si ustedes ven la agenda oficial, es una agenda que tiene que ver más con el diálogo entre ministros o entre partes del gobierno, que con acciones concretas de gobierno. Y eso es dramático. Hay un descalce entre el término legal de la duración del mandato del presidente y el poder real del presidente como presidente y como tal. Ayer Fomar del Plata, quiero contar esta pequeña perlita, Fomar del Plata, estuvo inaugurando un centro vinculado a la investigación y al desarrollo de uno de los centros más importantes del CONICETA en la Argentina. Lo esperaban una protesta de agrupaciones sociales, Movimiento Teresa Rodríguez y otros, y también una protesta de docentes. El presidente demoró más de una hora el acto. Es más, lo cambió de lugar. Es más, circunscribió a la prensa. Esto es, la limitó. Y nadie fue a recibirlo. No había un solo cartel hablando de Alberto Fernández. Allí estaba Filmus cuando se hacía el anuncio en el día de ayer. Fue con dos funcionarios, Filmus y Gabriela Sarrustí. Ni siquiera fue la referente local, Raberta, titular de ANSES. Que siempre que va a Kicillof o Cristina Fernández de Kirchner, es la primera en decir, acá estoy. Yo creo que es muy sintomático. Después fue a Chapadmalal, inauguró el tramo final de los Juegos Evita, y estuvo casi en soledad. Postales, imágenes de un presidente en retirada. Con una gestión fracturada, con un poder licuado, en medio de la zozobra en la que está inmersa buena parte del conjunto de la sociedad. Con una economía que se desinfla, con una inflación que se acelera, con una seguridad que implosiona distintos sectores, con una calidad de vida que se ve marmada, con un sistema de salud que empieza a resentirse de manera ostensible, y con un sistema educativo que tiene las penurias que ya conocemos. O sea que efectivamente acá hay un eje que no podemos dejar de mirar. El segundo eje, periodísticamente hablando, tiene que ver ya con esta idea de que efectivamente mañana siempre llega. Todo esto lo digo en términos económicos, porque la idea hasta acá era patear para adelante. Patear para adelante los problemas, pisar importaciones y después vemos, pisar gastos, mejoramos el número fiscal y después vemos. Patear para adelante con un canje de bonos por más de 7 billones de pesos, importante hasta incluso comienzos del 2025, a cambio de un seguro de cambio, y de que el bonista gana o gana, el banco. Porque ajusta por lo que suba más, o la inflación o la devaluación eventual del tipo de cambio futuro. Es decir, perder no pierde nunca. Es una inversión segura, a la cual vos y yo no podemos acceder. Hacemos un plazo fijo, tiene tal vencimiento, cuando la inflación fue más alta, perdimos. Compramos dólares, se quedó quieto, perdimos. Comprás acciones, alta volatilidad, no fue lo que vos pensaste, perdiste, o eventualmente ganaste mucho. Pero es riesgo. Los bancos dicen, mira, yo te canjeo, a cambio de no tener riesgo. ¿Cómo sigue? A cambio de no tener riesgo. Mi patrimonio no puede ser afectado. Con lo cual le está pasando la bola al próximo gobierno. Es una opción entre dificultades, porque lo otro sería defaultear, porque plata no hay. Salvo darle a la maquinita, imprimir muchos pesos, y eso te retroalimenta la inflación y te la hace implosionar. En un año electoral, todo nocivo. Todo a pérdida. Y quita de competitividad al oficialismo. Entonces, esta idea de que mañana siempre llega, se vio con dos aspectos que, en particular, Cristina Fernández de Kirchner, que la vemos ahí, dicen, preocupa mucho. Uno es el poder de compra de los argentinos. Y el poder de compra, medido por el RIPTE, teníamos una placa, está mostrando que hay una tendencia a la baja muy importante. Este, por ejemplo, miren, precios cuidados o precios justos. Esto lo dice hoy Ecolatina. Canal tradicional versus canal moderno. ¿Qué es el canal moderno? Bueno, son todos aquellos vinculados a la nueva economía. Autoservicios, que está fuera del esquema, en el aumento acumulado por categorías, autoservicios, que está por fuera del esquema de precios justos, tiene aumentos muy por encima del resto. Ahora, el problema es que en los super hipermercados se concentra uno de cada tres compras que hacen los argentinos. Dos de cada tres compras están afuera. Y están en lugares donde no hay precios justos. Por lo tanto, lo que dicen que se vende, en realidad no se vende ni se puede comprar. En la mayoría de los casos es más caro. Ahora, vamos a la otra. Cuando digo que el futuro siempre lleva. Se pisaron gastos en noviembre y diciembre. Se mejoró las cuentas fiscales. Pero después apareció la expansión del gasto público. Porque muchos gastos había que hacerlo. Y por primera vez en febrero, respecto a febrero del año pasado, el gasto público en términos reales creció 5,4%. Rompió la tendencia. De agosto hasta acá, el gasto público venía reduciéndose. En términos reales. Era lo que se llama ajuste. Estaba tratando de poner las cuentas en ordes. Buscando un ancla para la inflación. En febrero aumentó. Perjeta alimentar, potenciar trabajo, entre otros, subieron arriba del 100%. O sea, más que se duplicaron, pese a lo que se dicen. Incluso pese, en términos reales, a que finalmente hay 150.000 beneficiarios menos del potenciar trabajo. Y la otra placa es muy descriptiva porque tiene que ver con esto que yo les marcaba. Los salarios formales, ¿cómo arrancaron el año? Los formales, los que discuten en paritarias. O sea, los que están bajo convenio. 6 millones de trabajadores. Hay más de 6 millones que no están bajo convenio. O son cuentapropistas, o son autónomos, o son monotributistas, o son marginales. Y están fuera de la economía formal. Estos que se supone que tienen más beneficio, porque tienen con quién discutir aumentos. En enero subieron 3,8% los salarios, dato oficial del INDEC vinculado al Ministerio de Trabajo. El promedio de los precios, 6%. O sea, quedaron 2,2% por debajo en promedio. Y en los últimos 12 meses, la inflación escaló casi al 99%. Los salarios formales, en promedio, subieron menos del 88%. O sea, perdieron 10 puntos. Los formales, imagínense los informales. En los últimos 5 años, inclusive, tomando los 2 finales de Mauricio Macri, los 3 iniciales de Alberto Fernández, frente a la inflación, perdieron un 20%. ¿Qué significa? Que antes de cada 10 productos que podían comprar, hoy pueden comprar 8. Hay 2 que ya no pueden comprar. Eso es lo que está ocurriendo, y esto es letal en términos electorales. Siempre que hubo caída en el poder de compra, a los oficialismos les fue mal. Pero veremos si hay una excepción. No parecería indicar. Y el tercer eje, y último, tiene que ver con esta idea, finalmente, de que va a haber un dólar regional. Masa en la vendimia, el sábado, notificó una vez más a los productores que ya lo habían escuchado en noviembre, que se viene un dólar regional. Un dólar vino, un dólar malbec, que en realidad va a ser un dólar para todas las economías regionales. Que empezaría a regir el 1 de abril, y por lo tanto, les dijo a la gente de Coviar, incluso al gobernador Suárez que estaba allí, que después se lo recriminó, que iban a trabajar en conjunto para determinar todas las condiciones para. Bueno, en Misiones, los productores de yerba hablan de un dólar a 300 pesos, para volver a ser competitivo. También estaría incluida la yerba. Peras, manzanas del Alto Valle de Río Negro, etcétera, que han tenido cuantiosas pérdidas. ¿Será 300 pesos? Porque el último dólar soja fue 2.20, pero quedó muy atrás en el tiempo con la inercia inflacionaria. Fue en noviembre. En consecuencia, ¿es posible pensar un dólar desdoblado, entre comillas, a 300, con un dólar oficial a 208, 207, que va a estar a comienzo del mes que viene, probablemente en 2.15 o 2.20? Bueno, parecería ser el techo. Para algunos, es el valor para ser competitivo. Imagínense el gap y el descalce que eso implica. Más allá de que el dólar paralelo, todos los dólares para el MEP, el contado con liquidación, el dólar incluso paralelo, el blue, encontró un nuevo piso en los 3.60. O sea, inclusive, muy por encima del eventual dólar competitivo para las economías regionales.